musica que tal a todos amigos de youtube un cordial saludo yo soy jesse garret y hoy en esta nueva oportunidad les traigo un video en el cual les voy a enseñar dos métodos muy fáciles como ya sabrán es costumbre de traerles más de un método generalmente en esta vez son dos para convertir sus imágenes a iconos bien esto es muy fácil de cualquiera de los dos métodos que vamos a usar y el primero es mediante un enlace un programa llamado todicon el programa estará en la descripción del video los llevará a mi página que es la siguiente y bien puede ser por aquí o puede ser en el blog pero vamos a tener una entrada muy similar a esta nos vamos a dirigir a la parte de descarga si desean pueden leer un poco sobre el programa como pueden ver es simplemente un convertor de imágenes a iconos bueno esto de los formatos que soporta es png, bmp, jpg, tga, gif e icono bueno lo vamos a dar clic aquí para los que no sepan como descargar de mis páginas pues tendrán una ventana como la siguiente aquí simplemente vamos a esperar 5 segundos le vamos a dar quitar publicidad cerraremos y se salen ventanas alternas vamos a esperar otros 5 segundos e igualmente vamos a saltar publicidad bueno una vez hemos hecho esto tendrán la entrada simplemente le van a dar download y bien tendrán un archivo como el siguiente bueno aquí simplemente vamos a dar extraer aquí la contraseña estaba en el post como pudieron ver y bueno esperamos que extraiga esto es un programa sumamente ligero, liviano pesa apenas 1,16 megabytes y su uso es muy fácil bien abrimos la carpeta y simplemente vamos a dar doble clic en donde dice todo vamos a dar ejecutar y mira tenemos una cajita como la siguiente donde si le damos clic derecho podremos cambiar las opciones el idioma, podremos cambiar el xpin que significa el icono de la caja es decir, podemos poner digamos este podemos poner este hay muchos, me gusta mas el tradicional y esto es lo de menos, no importa cual es bueno vamos a buscar una imagen de prueba en este caso puede ser mi logo bueno aquí tengo mi logo y lo que voy a hacer simplemente es arrastrarlo hasta la cajita como ven sale una flequita de max que voy a soltar y bueno saldrá una ventana como la siguiente bien voy a guardar en el escritorio y voy a dar a aceptar bien después de menos de un segundo como vieron apareció la imagen esta vez en formato icon ya esta en punto icon, fue algo muy fácil bueno para quienes no crean de pronto la anterior estaba en png como se vende y la convirtió y pues bueno se quedó muy ligero así que bien esto fue producto del codicon que estará en la descripción del video ahora el segundo método para quien de pronto no quiera descargar programas o necesita hacerlo muy rápido y tenga acceso al internet simplemente es lo siguiente bien vamos a cerrar esto y vamos a abrir esta página que también encontrarán en la descripción del video aquí simplemente vamos a dar select file from your computer vamos a dar browse y bien aquí nos saldrá para cargar nuestras imágenes y simplemente vamos a seleccionar el logo que es el que tengo en este caso vamos a dar go y después de unos minutos segundos perdón vamos a ver que aquí aparece ya para descargar vamos a dar descarga bueno sale este 1 entre paréntesis porque yo ya lo había probado anteriormente para mostrarles que funciona correctamente bueno lo arrastro hasta el escritorio y si pueden ver esta en formato .i así que bien amigos de youtube esto ha sido todo han sido dos muy sencillos métodos dos opciones para convertir sus imágenes a iconos esto es muy utilizado para determinados programas los cuales piden sus imágenes en .i como por ejemplo crear autos traibles en Winrar si ustedes desean crear un autos traible con su logo o con cualquier otro logo deberán tener la imagen en .i así que bueno espero les haya sido de utilidad espero les haya gustado cualquier duda sugerencia o comentario no olviden decirmela suscríbenla por las redes sociales con mucho gusto les ayudare eso ha sido todo y hasta la proxima